Estoy en Walter Moss, en el departamento de San Salvador, en la escuela 19, crucero general del Grano, que cumple 100 años. Esta escuela, en esta colonia de Walter Moss, que fue una colonia judía, de aquellas que el barón Hirsch en Entre Ríos realizó en toda la zona, y en esta escuela se educaron los hijos de aquellos colonos. Los hijos de aquellas familias de los gauchos judíos que vinieron a poblar, a producir nuestra tierra. También, esto tiene que ver con un compromiso que asumí desde el primer día de gestión, que es mantener la ruralidad escolar. Que nuestras escuelas rurales, aunque tengan un solo chico, tienen que seguir abiertas, porque es una oportunidad para todos. Lo hablábamos con Evangelina, con la directora, de la necesidad de invertir en estas escuelas. Por eso hoy estamos realizando un aporte de 1.600.000 pesos, para que junto con la Junta de Gobierno de Walter Moss, podamos hacer las refacciones al edificio escolar. Porque creemos que hay un futuro en las escuelas rurales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!